Hola, saludos, si eres nuevo en este canal, te recomiendo suscribirte y activar la campanita, así sabrás cuando subamos video. Nunca dejes que nadie te diga, que no puedes hacer algo. Vamos, la gente está rotina de siempre, Independiente del Valle y Universitario, a Independiente del Valle eso no le vale la victoria, no sé lo que va a pasar aquí, y llegué un poco tarde a este partido. Gol, gol de Independiente, gol, que golazo de Independiente del Valle. Gol, gol, que golazo de Independiente del Valle. Gol leo, vamos a ver aquí, que te partí, a ver qué va a pasar. Gol leo, me visitaré. 1-2. Gol. 2-1. Va ganando. Universitaria. No sé qué va a pasar. Está perdiendo 2-1. Gol. 2-1. Va perdiendo 2-1, gente. Vamos 2-1. 2-1. No a 1. Gol. Gol. Gol, muy bien. 2-1. 159. Ha empatado 2-2. 2-2, gente. 2-2. Ahora va a hacer cambio. Va a hacer cambio. 2-1. 2-1. Ahora va a hacer cambio. Vamos. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 3-1. 3-2. 3-2. 3-2. 3-1. 3-1. 3-1. 3-1. 4-1. 4-1. 4-1. 3-1. 4-1. 4-1. 5-1. 5-1. 5-1. por la sudamericana bye